¿Qué es la leche? Estamos convencidos de la importancia de la leche, no solo por su papel alimentario, sino porque ha dado un lugar a un verdadero motor de la actividad pecuaria en los campos mexicanos. Así lo vemos en este gobierno y es la razón fundamental que sustenta la continuidad de la política de fomento y su consumo, así también como el subsidio para apoyar con leche de calidad a las familias más necesitadas. Si bien todos estamos de acuerdo en su importancia nutrimental, económica y social, aún resta mucho por hacer en el tema de la leche. Necesitamos seguir trabajando con todos ustedes para mejorar nuestra normatividad. Debemos fortalecer las pequeñas unidades de producción de la leche, no nada menor, una cantidad de poco menos de 250 mil pequeños productores de leche. Debemos continuar tecnificando nuestras lecherías, incrementar la producción, fomentar la capacitación y promover su consumo a todos los niveles de nuestra sociedad. La leche en la alimentación humana significa el principal proveedor de nutrientes para las familias más desprotegidas. Esto data de tiempos remotos y se mantiene vigente aún en la actualidad en virtud de sus repercusiones sobre la salud y su importante y creciente impacto económico y financiero en la economía de nuestro sector. Recientemente he conversado con el secretario Tomás Bilsack del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y me ha propuesto que implementemos una campaña de consumo de leche para ambos lados de la frontera, con lo cual no solo estamos de acuerdo, sino listos a impulsarla con el apoyo y acompañamiento de todos ustedes. Los problemas climáticos no pueden ser ignorados en este foro. De ahí que debemos hacer un gran esfuerzo entre todos para ir adaptando nuestros sistemas productivos de leche de cara a todos esos imponderables climatológicos que están generando tanta incertidumbre en nuestro sector. En este importante foro de la FEMELECHE se comentarán temas trascendentales para el sector, como lo son la sustentabilidad en la producción, la integración de las cadenas de pequeños productores y el análisis integral de la situación nacional e internacional del sector desde una óptica de sus propios actores. Aunado a lo anterior, el tema de la trazabilidad e inocuidad en la producción tomará también relevancia en el cierre de la sesión. Gracias por ver el video.